Yo le doy la sangre en unos 5 segundos, ¿vale? ¡Hey! Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G, y el día de hoy presentamos el top 20 cosas más raras encontradas en escenas del crimen. Para esta lista estaremos viendo los objetos más raros y perturbadores que se hayan dejado en lugares en los que se llevó a cabo un crimen. ¿Recuerdas alguno que se haya vuelto famoso? Cuéntalo acá en los comentarios. ¿Qué es eso? El caso del estrangulador de Boston ha sido controversial durante mucho tiempo en la literatura estadounidense del true crime. El autor asesinó a 13 mujeres en el área metropolitana a principios de los años 60. Aunque a menudo se ha culpado a un hombre llamado Albert de Salvo, sigue estando en duda. El estrangulador se ganó su apodo por su modus operandi, que consistía en estrangular a sus víctimas con medias de nylon. A menudo se encontraban estas prendas en escenas del crimen y algunas salieron en fotografías. Quizá el caso más famoso fue el de Joan Graff, la penúltima víctima del estrangulador. En el lugar se encontraron medias de nylon, y en palabras del escritor Gerald Frank, dijo que estaban atadas de tal manera que eran un elaborado y vaporoso moño, como si fuera la corbata de un payaso de circo. Número 19. Las cintas de Ricardo López Quizás más conocido como el acosador de Björk, Ricardo López era un exterminador de plagas que se hizo tristemente famoso por su obsesión con la cantante islandesa. En 1996, se indignó porque Björk estaba en una relación, y le envió un paquete explosivo a su residencia en Londres. El psicópata llevó un registro diario en video, en el que detallaba sus métodos y motivaciones. Grabó más de 20 horas de metraje, repartidas en 11 cintas, cada una de las cuales duraba dos horas aproximadamente. En la última se quitó la vida ante la cámara. Los vecinos informaron de un olor a podrido que procedía de su departamento. Donde los agentes de policía descubrieron las cintas. También informaron a Scotland Yard sobre el artefacto explosivo, que fue encontrado y detonado de forma segura. ¿Me voy a comer una vez más? No, no creo que así. Número 18. Una advertencia manuscrita. En la mañana del 13 de junio de 1997, se encontraron los cadáveres de tres niñas exploradoras cerca de las duchas del Campamento Scott de Oklahoma. El lugar fue evacuado inmediatamente y los investigadores descubrieron varias vistas, como una linterna y una huella de sangre. Pero una pista mucho peor fue enviada al campamento Scott menos de dos meses antes de los asesinatos. Una consejera descubrió que habían tirado sus pertenencias, así como una nota manuscrita que decía, tenemos la misión de matar a tres niñas de la tienda uno. Se la llevó al director del campamento, pero se desestimó como una broma y no se tomó ninguna medida. Hasta la fecha, los asesinatos siguen oficialmente sin resolver. Número 17. La carta del hijo de Sam David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, aterrorizó a Nueva York a mediados de los años 70, matando e hiriendo a muchos con su revólver calibre 44. El 17 de abril de 1977, cometió el doble asesinato de Valentina Suriani y Alexander Issa, lo que elevó a cinco el número de cadáveres. Hasta ese momento se le conocía como el asesino del calibre 44. Sin embargo, eso cambió cuando las autoridades encontraron una nota manuscrita de Berkowitz, en la que no solo se burlaba de las autoridades, sino que también se identificaba como el hijo de Sam. La carta es increíblemente terrorífica, no solo por su contenido burlón, sino también por sus frecuentes faltas de ortografía, errores gramaticales y naturaleza incoherente. Nos da la visión de la mente perturbadora de su autor. No es correcto, pero que de alguna manera esto tenía algún tipo de plan. Número 16. Una tétrica muñeca Hello Kitty. El 17 de marzo de 1999, una hostess llamada Fan Manjie fue secuestrada por el miembro de una triada, Chan Mang Lok, en represalia porque le había robado la cartera. La llevó a un departamento y la retuvo durante un mes, en la que la obligaron a sufrir dolencias extremas, que finalmente la llevaron a la muerte por conmoción cerebral. Los captores se deshicieron de su cuerpo de forma espeluznante, ya que colocaron parte de sus restos dentro de una enorme muñeca sirena de Hello Kitty, donde permaneció varias semanas. Con el tiempo, uno de sus captores, agobiado por la culpa, acudió a la policía y condujo a los oficiales a la escena del crimen. Fue ahí donde encontraron la muñeca con restos humanos. Número 15. Las fotos de BTK. Tras al menos 10 víctimas y muchos años, el asesino BTK, Dennis Radder, fue finalmente capturado el 25 de febrero del 2005. Prácticamente todos los lugares que frecuentaba se convirtieron en escenas del crimen, incluida su iglesia, casa y negocio. En los tres lugares, los investigadores encontraron pruebas inquietantes de sus crímenes. Radder había tomado fotografías de sus víctimas en diversos estados de angustia y descomposición, y las guardaba en los lugares antes mencionados. Las macabras imágenes sirvieron como prueba irrefutable de su culpabilidad, y ayudaron a conseguir una condena y una pena de 10 cadenas perpetuas consecutivas. Número 14. Huellas en la nieve. Es raro que una víctima encuentre pistas en las que será su próxima escena del crimen, pero ocurre. Por ejemplo, los tristemente famosos asesinatos de Hinta Kaifek, un caso muy espeluznante y notorio en el que un desconocido mató a cinco miembros de la familia Gruba y a su ama de llaves, la noche del 31 de marzo de 1922. Por desgracia, hubo muchos presagios a los que el patriarca Andrea Gruba no hizo caso. Entre ellos, ruidos en el desván y un periódico de Munich que pensó que se le había caído al cartero. Pero la pista más espeluznante era un conjunto de huellas humanas en la nieve, que iban del bosque cercano a la granja. Ahora se cree que tal vez le pertenecían al autor que acabó con la vida de la familia. Número 13. Pentagramas. ¿Por qué mataste a esas personas? No hay comentarios. No puedo responderlo en este momento. Richard Ramírez, más conocido como el acechador nocturno, tenía una extraña fascinación con los pentagramas. Se sabe que se dibujó uno en la mano durante su comparecencia inicial ante el tribunal, pero esa no fue la primera vez que la policía encontró el símbolo en este caso. El 29 de mayo de 1985, Ramírez agredió a las hermanas Mabel Bell y Florence Lang en su casa. Tras el ataque, robó el labial de Bell y dibujó dos pentagramas en las paredes del dormitorio. Continuó con ese modus operandi cuando atacó al matrimonio conformado por Peter y Barbara Pan la noche del 18 de agosto. Tras dispararles a ambos, tomó un labial y dibujó un pentagrama en la pared del dormitorio, junto con la frase Jack the Knife. Número 12. Escritos sangrientos. Aunque la familia Manson se hizo conocida por haber matado a Sharon Tate, su verdadero recuento de víctimas es mucho mayor. Durante el verano de 1969, asesinaron a nueve personas, aunque se sospecha que fueron más. En tres de estas escenas del crimen, escribieron diversos mensajes con sangre de las víctimas. Tras asesinar a Gary Hinman, un miembro escribió la frase, cerdito político en la pared. En la infame escena del crimen de Tate, Susan Atkins escribió, El último mensaje, y quizá el más famoso, fue en la escena de la Bianca. Patricia Cranwinkel escribió las frases, Muerte a los cerdos y Helter Skelter. Esta última frase estaba mal escrita, y se convirtió en el título del libro de referencia de Vincent Bulgliosi y Kurt Gantry. Número 11. Un bote de ácido. Jeffrey Dahmer es sin duda uno de los asesinos más tristemente famosos en la historia de Estados Unidos. Y su nombre es sinónimo de maldad. Acabó con 17 vidas entre 1978 y 1991. Y los crímenes más famosos ocurrieron en su departamento de Milwaukee. A menudo le hacía cosas indescriptibles a los cuerpos de sus víctimas, y utilizaba grandes cantidades de ácido para lograr sus grotescos objetivos. Poco después de capturar a Dahmer, los investigadores encontraron un recipiente de más de 200 litros en un rincón de su hogar. Dentro había una potente solución ácida, y los restos de tres personas. Pero este solo fue uno de los muchos objetos tétricos que se llevaron de ese lugar. Como declaró el médico forense a cargo, fue más como desmantelar el museo de alguien que una escena del crimen. Número 10. Cabello no compatible. El cabello del que hablamos en este número, en realidad no era del criminal asociado con el caso. Ted Kaczynski, también conocido como el Luna Bomber. En este caso, Kaczynski plantó el cabello que había encontrado en el baño de una estación de autobuses, dentro de un paquete explosivo, para así despistar a las autoridades. Aunque el cabello no le pertenecía a Luna Bomber, utilizar los mechones de otra persona de esta forma no solo es asqueroso, sino también es peluznante. Imagina la posibilidad de que la policía vaya a buscarte a tu casa porque estás involucrado con un loco en un caso tan peligroso. Número 9. Mensajes en un machete. No hubo duda de las intenciones de Prince Hepburn después de que el informe forense de la escena del crimen llegara del laboratorio. Esto se debe a que dejó el arma homicida con un par de mensajes muy específicos para su víctima y a quien planeaba atacar. En el lugar donde Hepburn asesinó a su novia, se encontró un machete ensangrentado con la frase Esto es lo que le pasa a los infieles, sobre la hoja. Del otro lado estaba el mensaje para la víctima potencial. Ese es el nivel de morbo que solo suele verse en películas de terror. Pero en este caso, fue muy, muy real. Número 8. Cartas de tarot. Los francotiradores de Beltway aterrorizaron la zona de Washington, D.C. allá por el 2002, con rifles de larga distancia para maximizar las frías distancias entre ellos y sus víctimas. John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo utilizaron diferentes cartas durante su oleada de terror. Pero un momento especialmente escalofriante fue tras el tiroteo del 7 de octubre contra Aaron Brown. Ambos dejaron la carta de la muerte en la escena del crimen, con las palabras No entregar a la prensa, para usted señor policía, y llámenme Dios. Fue espeluznante y profundamente inquietante por no decir otra cosa. Número 7. Una súplica mortal. El caso judicial del asesino del lápiz labial, William Hirons, fue un desastre. Con una acusación incoherente, trabajo policial ineficiente e ilegalidades bajo la mesa. Fue entonces, con sus propios policías, lo encorajando, que el pará de la lucha y decidió tomar el rap por tres muertos que no cometió. Hay quienes opinan que Hirons ni siquiera era el famoso asesino en serie que dejó un espeluznante mensaje en la escena de un crimen. Estaba garabateado en la pared del departamento de una víctima y decía, Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más. No puedo controlarme. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por tres asesinatos, aunque murió en prisión manteniendo que había sido obligado a confesar. Número 6. Legos. El asesinato de Lucille Johnson en 1991 destacó por la multitud de Legos esparcidos en la escena del crimen. Además, los resultados de ADN realizados muchos años después llevaron a las autoridades a creer que el asesino de Johnson, John Sansing, había llevado a su hijo con él. Como resultado, tenemos la imagen mental de que el hijo de Sansing estaba jugando inocentemente mientras su padre estaba cometiendo un acto verdaderamente atroz. Número 5. Licencia de manejo. David Gallag no se disculpó tras asesinar a su exnovia en el 2014, hasta el punto de que publicó su grotesca obra en Internet. La prensa lo conoció como el asesinato de 4chan, después de que Gallag subiera fotos del crimen y un texto en el que aparentemente se lamentaba así. Es mucho más difícil estrangular a alguien hasta la muerte de lo que parece en las películas. Además, escribió mensajes por toda la casa, entre ellos malas noticias en las persianas, y ella me mató primero en una foto enmarcada. Por último, carabateó una frase contundente en la licencia de manejo de su ex, que decía simplemente, muerta. Y en su nota de confesión, Gallag también dijo, que correr de los policías era tan divertido, y luego le firmó sus anteriores, D.K. Número 4. Una macabra promesa. Puede que actualmente viva bajo un seudónimo, pero la mujer nacida como Mary Bell tiene la horripilante distinción de ser la asesina más joven de Gran Bretaña. Oh, ella era maldita. Era todavía una preadolescente cuando estranguló a la primera de sus dos víctimas en 1968. Según todos los indicios, su vida familiar estaba llena de traumas y malos tratos a manos de su madre, y mostró un comportamiento problemático y peligroso durante algún tiempo antes de matar a su primera víctima, Martin Brown. Más tarde, Bell y un cómplice no solo acosaron a la madre de Brown antes del funeral de su hijo, sino que dejaron notas burlonas para la policía en una guardería cercana que destrozaron. Una de ellas decía, asesino para poder volver. Número 3. Dispositivos espeluznantes. Dean Corll fue un famoso asesino en serie conocido por varios apodos, entre ellos el flautista de Hamelin y Candyman. Dean Corll aprendió el nickname de Candyman porque en sus días jóvenes, su familia tenía una compañía de Candyman, una compañía pequeña de Candyman, ubicada en las alturas, y a veces le daba el Candyman a los niños en el municipio. La metodología de Corll era brutal, e incluso tenía un par de jóvenes cómplices que lo ayudaban a atraer, torturar y asesinar a sus víctimas. Estas solían ser esposadas a una tabla de madera, y Corll los maltrataba antes de su muerte. Esta fue la tabla de tortura que se encontró en la escena cuando Candyman encontró la muerte a manos de uno de estos cómplices antes mencionados, Elmer Wayne Henley. Número 2. Códigos. Un código es un mensaje que está deliberadamente disfrazado y sirve para transmitir un mensaje oculto. A lo largo de los años han existido varios asesinos que se han comunicado en clave, sobre todo el Zodíaco. El caso de Ricky McCormick es otro en el que intervienen códigos, y que también sigue sin resolverse. En este caso, el mensaje se encontró en el cuerpo de las víctimas tras hallarse sus restos en un maizal de Missouri, el 30 de junio de 1999. Al momento de subido este video, el FBI sigue buscando activamente la ayuda del público para descifrar el mensaje, ya que se cree que en él se encuentra la pista de la identidad del asesino de McCormick. El head of the CRRU dice, Aún no llegamos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La casa de Ed Gain. Dejamos a tu elección qué parte de la casa de Ed quieres que entre en el primer lugar, porque era literalmente una casa de los horrores. El horror de los crímenes de Gain conmocionó al mundo y sirvió de inspiración para numerosas representaciones de su vida en películas de terror igualmente horripilantes. Su casa estaba llena de muebles y otros objetos fabricados con restos humanos. Es casi demasiado parasimilarlo, un cuadro absurdamente horrible e inolvidable de la depravación humana de uno de los casos más notorios de todos los tiempos. Ed's Gain fue la habitación de una gula literal, alguien que había estado viviendo en medio de estos horribles de desmembramiento humana. Era una casa de mal. No me decía que era un accidente. ¿Quién estás confiando? No era un accidente, era una ejecución. ¿Cuál te parece el más inquietante? ¿Tú estás de acuerdo con nuestras selecciones? Cuéntalo en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! ¡Gracias!